Muchísimas hijas de Jerusalén, lectura del santo evangelio de un santo mar. Los seguí un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban armentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco? Palabra de Dios. Meditación. El llanto que Jesús confía a las hijas de Jerusalén como un gesto de compasión, este llanto de las mujeres no falta nunca en este mundo. Baja silenciosamente por las ojillas de las mujeres y probablemente más a menudo de forma invisible en su corazón, como las lágrimas de sangre de las que habla Catalina de Siena. No es que las lágrimas correspondan de forma exclusiva a las mujeres, como si su destino en la historia fuese el de llorar pasiva e impotentemente, mientras que son los hombres los que la escriben. En efecto, sus llantos son también y sobre todo aquellos que ellas recogen lejos de toda mirada y de todo reconocimiento, en un mundo en el que hay mucho que llorar. El llanto de los niños aterrorizados, de los heridos en el campo de la patria que llaman a su madre. El llanto solitario de los enfermos y moribundos en el umbral de lo desconocido. El llanto de los enfermos y moribundos en el umbral de las mujeres, petición que corre por el rostro de este mundo, creado en el primer día por lágrimas de alegría, mientras el hombre y la mujer exultaban de júbilo. Y también Edith Jesú, mujer fuerte de Israel, que se mantuvo en pie en la defestad de la persecución, así, y defendió hasta el fin la bondad de la vida. Nos susurra al oído este secreto, que ella intuye al final de su camino. En el rostro de Dios hay lágrimas que consolar cuando llora por la miseria de sus hijos. En el infierno primal del mundo, ella se atreve a orar a Dios. Voy a tratar de dudarte, me dice, de audacia tan femenina y tan linda. A cada petición vamos a responder. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos conceda generosidad para aceptar el compromiso de trabajar juntos por una sociedad fundada en el diálogo y la solidaridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos conceda respetar y promover los derechos humanos de todas las personas, especialmente de los más desprotegidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos permita no ser jueces de los demás, sino compañeros de camino en la vida, con quienes compartimos las mismas debilidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oración. Señor Dios, Dios nuestro, Dios de perdura y de piedad, Dios lleno de amor y fidelidad, Enseñanos en los días felices a no despreciar las lágrimas de los pobres que claman a ti y que nos piden ayuda. Enseñanos a no pasar indiferentes junto a ellos. Enseñanos a tener el valor de llorar con ellos. Enseñanos también, en la noche de nuestros sufrimientos, de nuestra soledad, de nuestras desilusiones, a escuchar la palabra de gracia que tú nos revelaste en el monte. Bien reventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Padre nuestro que es el Señor.